¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya aquí preparaditos para jugar el partidito de Copa. No sé si recordáis que teníamos partidito de Copa. Vamos a ver la alineación. Pues recordaros que voy a jugar con los suplentes. A ver si me responde esto. Voy a jugar con los suplentes porque me quiero centrar en la Liga y me quiero centrar en la Champions. Vamos a corregir un poquito esto. Ahí. Y me quiero centrar en la Champions. Así que voy a jugar con los suplentes. Voy a meter a De Jong y a Valverde para que vayan cogiendo química con el equipo. Porque al final fijaros 84 y 70. Han jugado nada. Entonces no tienen apenas química. Los acabo de fichar. Y nada. Juegan todos los suplentes. Así descansan todos los titulares. Y bueno. Pues básicamente eso. Una pena que no esté Mar Van Aken que sigue lesionado. Pero bueno. Cosas peores se han visto. Vamos a continuar hacia adelante. A ver. Es el Real Madrid. Y no cuento con que vayamos a conseguir un buen resultado. Vamos a darle a Valle. Que va a jugar de lateral izquierdo. Porque no quiero meter a Armer. No quiero meter a Rafa Martínez. ¿Vale? Para que no se me canse. Luego viene el Atlético de Madrid. ¿Sabéis? Viene un gran equipo. Así que hay que plantarle cara. Aunque no sé si habrán cambiado el portero. Juega Kimmich en el medio campo. A pesar de haberle quitado a Valverde. Y juega Vinicius Junior. Reguilon. Hazard está afuera. ¿Cuesta? ¿Ese es mi cuesta? No sé si ese es mi cuesta. La verdad. Y tienen a Ansu Fati. Que todavía no ha jugado contra nosotros. Vamos a ir quitando el sonidito de la música. Y vamos a subir el volumen del sonido ambiente. A ver si lo tengo aquí al máximo. Perfecto. Odegaard amarilla. Empiezan ellos con muchísima posesión. Nosotros con tres tiros. Vamos a decir ya tres. Y a ver qué sacamos de aquí. Chicos. Militao. Me da un poquito más igual el perder. Ya lo sabéis. Me centro en la Liga. Me centro en la Champions. A ver Odegaard. Valverde. Uf. Ojito, eh. Me ha entrado el Cangelis ahí. Lo que no entiendo es por qué Campillo y Wesley Luis están tan cansados. Y bueno. De Jong sí que lo puedo entender. Han jugado hace nada. Y básicamente vamos a seguir jugando con estos. Me da igual que estén ahí un poquito cansados. Lo que no quiero es cansar a los míos. ¿Vale? A los titulares. A los fuertemente titulares. Campillo coge el balón. Nah. Pensé que iba a hacer algo ahí. Pero nada. Jugamos con un solo delantero en este caso. Y ahí viene Timo Werner. Y gol de Werner. Cosas que pasan, chicos. Yo me centro en lo que me centro. ¿Vale? Timo Werner nos mete gol. No pasa nada. Vamos perdiendo. Vamos a cambiar las instrucciones. Buah. Campillo. A ver, a ver. Esperad. Esperad. Esto sí que lo tenía que haber visto. Capitán creo que va a ser Gracia. De Jong. Va a ser De Jong. Lanzador de penaltis. Joder. Qué malos, tío. Está Sam para tirar las faltas. Así que Sam las tiras. Los corners. Pues va a ser Sam también. Joder. De Jong saca tan mal las faltas. Mentalidad. Vamos a poner un poquito ofensiva. Y disparar cuando se puede. Intentar llevar el balón hasta el área. Cruzados tempranos. Y vamos a cambiar aquí. Medio centro organizador. Todo terreno. Recuperador. Y este sí que va a ser todo terreno. Y De Jong va a ser medio centro. ¿No? Medio centro general. Pues medio centro general. Ahí estamos. Vale. Vamos a jugar con esto. Lateral ofensivo. Lateral ofensivo. Y central destructor. Y central general. Venga. Vamos a dejarlo así. Ya está. Ah bueno. El delantero. El delantero. Delantero general. Delantero boya. Rematador. Falso nueve. Delantero general. Boya. Venga. Vamos a hacer que se quede un poquito más estático. Y a ver si recibe ahí baloncitos. Wolcott. Para meter gol. Valverde. ¿Dónde te vas? Valverde. Te vas al descanso. Te vas al descanso amigo. Nos quedamos ahí. Sin esto. Ahí está. Vamos a darle a continuar. A ver. A ver. A ver. A ver. Qué pasa con esto. A ver qué pasa. Quitan a Werner. Meten a Rodrigo. Eso no sé si me interesa. No me interesa tanto. Pero bueno. Minuto 65. Tenemos ahí algunos un poquito cansaditos de más. A ver. Vamos a ver un momento. Valle está cansado. Y Wesley Luis también. Y Dejon también. A ver. A ver. A ver. Podemos hacer alguna incorporación. Por ejemplo. Van de Beek. Que juegue ahí un poquito. Sé que Van de Beek. Nunca me gusta tal. Pero. Vamos a meter a Armer por valle. Y. Vamos a arriesgar un poquito. ¿No? Vamos a meter a Holland. Por Campillo. Que también estaba cansado. Aunque Dejon también estaba bastante tocadito. Vamos a meterlo ahí. Y a ver. A ver qué pasa. Yo creo que sí. Ahí. A ver qué pasa. Vamos ahí con todo chicos. Vamos a tratar de llevarnos el partidito. Al final hago triple cambio. Vamos a meter el muy ofensivo. Velocidad rápida. Tengo jugadores muy cansados. Pero. Da igual. Da igual. El Villarreal va empatado. El Barcelona va ganando. Por 1-0. Solo al Salamanca. Y el Atlético de Madrid va ganando al Lugo. A mi querido Lugo. Que se me fastidió la grabación. No sé. Me mandaba a empezar de nuevo. El otro ahí. Pues está un poco para el arrastre. Por eso tengo este otro. Pero bueno. Final del partido. Perdemos frente al Real Madrid. Cosas. Cosas que pasan. Vamos a bajar un poquito. Timo Werner al final. Pues se lleva el MVP. Por meter ese golito. Pero cosas que pasan. No. No me. No me pasa nada. El Villarreal. ¿Qué ha pasado con él? El Villarreal 0-0. A penaltis pasó el Levante. Eso no me gusta mucho. Eso no me gusta mucho. A ver. ¿Qué pasa? Yo no quiero a Fabiño. Yo no quiero a Fabiño, amigo. No sé por qué lo sigo teniendo en la cartera. Baeza firma. ¿Vale? Y Armer. No, tío. Armer lesionado. Tengo a Yelaver. Y a Armer. No me lo puedo creer. Vale. No sé si puedo entrenar. Supongo que no. Efectivamente. Me queda una semanita para poder entrenar a los jugadores. Vamos a darles al sorteo completo. Madrid contra Mallorca y Barcelona frente al Levante. Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad. Me da un poquito más igual. Mi objetivo es la Champions. Terminar la Champions de una vez lográndola. Quiero jugar más tiempo. Sobreos no vas a jugar. El periodo de fichajes termina. Vamos a ver un momento la plantilla porque es la típica que me hacen alguna oferta. Y no me lo han marcado aquí. No hay ningún NT por ahí marcado. Por si acaso me meto. Lista de cedidos. Tampoco quieren a Moreno Morata ni a José Moreno. No sé. No sé. Chicos. No es cosa mía. Vale. Igual hay que meter a Moreno Morata por algún otro. Por Walcott o algo así. Yo creo que igual sí. Porque Moreno Morata puede llegar a 99. Y me interesa que esté ahí metido. Vamos a pasarlo al primer equipo. Y vamos a quitar a Walcott. ¿Vale? Walcott que también puede llegar a 99. Pero me interesa más ese otro. Vamos allá. Sí. Yo creo que sí. Y si lo cedo pues subo al otro. Eso es lo de menos. Vale. No tengo. Aparentemente no tengo. No tengo ninguna. Ninguna. Oferta. Vamos a darle a continuar. A ver. Día 31. Vamos a ver si tenemos alguna ofertita. O no. Gana el Levante. Gana el Sevilla. Real Madrid-Barcelona. Gana el Real Madrid. Vale. Eso. Bueno. Me viene bien para el tercer puesto. A ver. A ver qué pasa. Ahí estamos. Ha terminado el periodo. No quiero tal. Y Holand, tío. Holand también. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Yo creo que ha terminado el periodo de traspasos, ¿no? Sí, no parece que tenga ninguna oferta. Así que, pues nada. Nos quedamos ahí con lo que tenemos. Estamos en día de partido. Y a ver. A ver qué tal se nos da frente a este Atlético de Madrid. Tenemos bastantes lesionados, bastantes tocaditos. Vamos a ir poniendo la alineación como Dios manda. Morena, 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 nada. Van de Beek, aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a subir a Valverde. Ahora reviso también lo de quién tira las faltas y todo eso. Vamos a meter a Martin por Gracia. Muy Busquets. Va a tener que jugar Muy Busquets porque no tengo ni a Armer. Ni a Marbanaken. Ni a Jellabert. Perdón. Marbanaken no viene a cuenta ahora. Vamos a meter a Marbanaken. A ver, a ver. David Martínez por Sam. Odental por De Jong. Y vale. Tengo dos defensas que son Gracia y Joselu de suplentes. Tengo dos medios centros. Tres medios centros. Joder, macho. Ahí. Tengo tres medios centros. Campillo de Jon y Sam. Vamos a quitar a Sam. Vamos a meter a... ¿Dónde está Valverde? Y vamos a meter a... Vamos a darle opción a Moreno Morata. No, a Marbanaken. Yo creo que Marbanaken puede quedar ahí bien. Será Atlético de Madrid. Debería jugar un poquito más comedido. Tienen a Borja Barrenecea. Tienen a Díaz, que son centrales que les he dado yo. Tienen a Haaland, que también. Y bueno, tienen al portero que sigue Conde con 54. No han fichado nada en este invierno. Y en Goya, de lateral derecho, bastante cogeante. A ver si Borja Barrenecea juega la mierda de partidos que jugaba conmigo, tío. Porque eso me toca un poco la moral, que siempre tenga que haber uno mejor. Agustín Martínez tirando las faltas. Eso, perfecto. Rubio capitán. Así que yo creo que está todo controlado. Valverde de Jon. Podría jugar con uno de los dos ahí en el mediocampo. Un Valverde más peleón. Y dejar a Rubio con tal. Pero vamos a jugar como nosotros sabemos. Vamos a tratar de hacerle presión a este Atlético de Madrid. Que tiene un defensa un poco cojito. Y a un portero que no debe parar muchos de los tiros que le hagamos nosotros. Así que vamos allá. Vamos con todo. Y a ver qué tal se nos da este partidito. Ya va a terminar la musiquita. Sincronizados, eh. El Barcelona ha perdido contra el Real Madrid el partido. Creo que era de Copa, ¿no? Bueno, no sé si es de Copa o no es de Copa. Rafa Martínez va a sacar ahí un centro. No. Nos la roban. Y contraataque. Lukaku fallará. Lukaku fallará. Olmo, Olmo. Confío en ti. Vale, Lukaku la falla. Perfecto. Martínez para Agustín Martínez. Nada. Un poco ahí raro esa primera jugada. Borja Barrenecea jugando bien. ¿Por qué tienes que jugar bien? Conmigo siempre en los partidos importantes jugabas mal, amigo. ¿Por qué me la tienes que liar a mí? Haaland tirando una falta desde el medio del campo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Nos hacemos nosotros con el balón. En principio no hay peligro. Pero le regalamos el balón a Savic. Savic la vuelve para Haaland. Y Lukaku no perdona. Lukaku no perdona. No me lo puedo creer. Una jugada que sin nada. Le regalamos a ellos el balón. A ver, Busquets. Busquets. Pierde el balón. Muy Busquets. No me lo puedo creer. Haaland. Soler. Uy, 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 uy. Carlos Soler. Bueno, Villarejo. Ah, está jugando Tielman. No está jugando Villarejo, tío. No he puesto al portero suplente. No sé si cambiarlo, ¿eh? No sé si cambiarlo. Porque había Muy Busquets también bastante cansadito. Que tendrá que jugar ahí un Campillo, por ejemplo. O un Gracia. No, jugar a Gracia. Meteré a Martin de lateral. Jugar a Gracia de central. Nos están haciendo bastante presión. Estoy por meter... Bueno, esto se queda al descanso. Pero estoy por meter la ofensiva, ¿eh? Estoy por meter la ofensiva. Y creo que vamos a quitar... Vamos a meter a Martin de lateral. Y vamos a meter ahí a Gracia. ¿Vale? Porque Busquets está ahí un poco cansadito. Y vamos a jugar un poquito ofensivos. Me da a mí que sí. Vamos a jugar con ofensivo. Vamos a poner... Eh, perdón. Joder. Aquí lateral ofensivo. Y este media punta. No, segundo delantero. Vamos a ponerlo de segundo delantero. Y delantero boya no. Este es rematador. Vamos a poner rematador. Lateral ofensivo. Y... Ya está. Yo creo que así puede ir bastante bien. Puede ir bastante bien. Vamos a ver si realmente nos va de bien como tiene que ir. Y vamos a este segundo tiempo. Vamos a ir un poquito más ofensivos. Aunque nos están cogiendo un poquito las espaldas. Y a ver, a ver, a ver. Soler. Soler. No me lo puedo creer. Uf, uf, uf. Haaland. Haaland. Perdona. Dos disparos. Vamos a poner un poquito de velocidad rápida. No. Velocidad rápida. Y intentar llevar el balón hasta el área. Vamos a jugar con pases cruzados tempranos. Y disparar cuando se pueda. Estiro por el centro. Vamos a poner misto. Y ya está. Vamos allá. A ver qué puede pasarnos. A ver qué puede pasarnos. Vamos a ver ahora el cansancio de la gente. A ver. No. No. No robamos el balón. Savick. Verde. Me gustaría poner que se atacase por la derecha. No sé si se puede. Lukaku. Gol de Lukaku. Tío. Lukaku no perdona. Lukaku no perdona. Vamos a cambiar a Rubio por Moreno Morata. Y yo qué sé. David Martínez. Vamos a meter a Valverde. Y ya está. Es que a ver. No voy a meter a Villarejo ahora por Thielman. Me interesa que jueguen más los otros. Es una pena. Me da más rabia que Borja Berrénetzea. Ha estado con 9-2 cuando en los partidos importantes a mí siempre me dejaba tirado. Es algo que me da mucha rabia. Y no hemos tenido nosotros ni una opción. Pero ni una. Ni una maldita opción. Me da mucha rabia. La verdad. Pero bueno. Martínez. El primer tiro libre que tenemos. A ver si va dentro. No va ni dentro. Es que centro. Pero no va ni dentro. Amigos. No tiramos. No tiramos. Valverde. Puedes tirar. Se la pasa atrás. Martín. Y gol. Bueno. Terminamos con gol. No como me gustaría. Pero terminamos con gol. A ver si logramos un algo. Chicos. A ver si logramos un algo. El Atlético de Madrid va noveno. Será. Supongo. Sobre todo. Por ese portero. Los madrileños nos están fastidiando un poquito el vídeo. Olmo. Pase el largo de Van de Beek. No. No tira a Van de Beek para adelante. Venga Martín. Un pase el largo. Sí. Así me gusta. Así me gusta. Le cae a Agustín Martínez. A Moreno Morata. No. A Marbanaken. Gol de Marbanaken. Empatamos el partido. Al fin. Haciendo presión. Espero que sea Borja Barrenesial que le haya caído. Tal. Eso que es. Falta nuestra. No. He expulsado Odental cuando haya hecho el triple cambio. Vamos a darle a continuar. Vemos cómo se va Odental de mala manera del campo. Por una expulsión. Y ahora. ¿Qué hago? Pues. ¿Qué hago? Pues vamos a cerrar a Valverde. Vamos a ponerle Mediocentro Recuperador. Todoterreno. Mediocentro Recuperador. Joder. Macho. Me paso de largo. Todoterreno. Vamos a bajar a este. A media punta. Y lo voy a poner aquí. No juega tan. Bueno. Eso me da igual. Vamos a poner esto así. Y. Y. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Eh. Instrucciones. Vamos a quitar lo del lateral ofensivo. Vamos a poner. Central Destructor. Central Destructor. Y. Y ya está. Yo creo que. Así. Puede irnos. Decentemente. Logramos empatar ahí el partidito. Gracias a nuestros delanteros. Una pena esta expulsión. Lukaku. Robadle. Robadle el balón. No me lo puedo creer. Carlos Soler. Hace una diagonal increíble. Como en las que me gustaba. Me gustaba mi hacer. Y me cago en Odental. Esa expulsión. No me ha gustado nada. Borja Barrenechea. Jugando de 10. Unai Olmo. Jugando mal. Es que no me lo puedo creer. Qué mala pata tío. Nos vamos. Con esto. Conde. Conde. Ha salido vivo de este partido. No me gusta nada. No me gusta nada. Es una mierdecilla. Los madrileños nos han fastidiado el partido. Parecía que lo podíamos remontar. Carlos Soler nos fastidia el partido. Con ese golito. A última hora. Nos quita. Se lleva el MVP. Y qué podemos hacer chicos. Mala suerte. Hemos tenido mala suerte. Y Odental. Pues expulsado. Nada. No sé si pude haber entrenado. La verdad. Creo que no pude. Pero sí. Sí podía haber entrenado. Soy un desgraciado. Tenía que haberle dado a entrenar. Y a Simo y Busquets. Pues podía estar más descansado. Y no tenía que haber gastado ese cambio. Voy a cambiar un momento a Villarejo. Antes de nada. Vamos a cambiar. Bueno. Vamos a ver vídeo. Visto el vídeo chicos. Hemos visto el vídeo. Últimamente me va como un poquito más lento el juego. Y vamos a cambiar un momento. Vamos a poner ya a nuestro querido Villarejo. Que siempre me olvido de él. Y nada chicos. Odental la he expulsado. Vamos a meter a un Valverde. Que tiene más química que de John. Y ya está Yelaber recuperado. Pero no le vamos a poner. Vamos a meter a Sam. Aquí. A Wesley Luis. A Wesley Luis vamos a meterle. Vamos a meter a Armer. Por Moe Busquets. José Lu fuera. Está Yelaber. Todavía no lo vamos a convocar. Vamos a quitar a Holland. Metemos ahí a Rubio. Marbanaken. Pues va Marbanaken por Wesley Luis. Vamos a cambiar esto así. Ahí. Perfecto. Y ya queda la alineación bien puestecita. Odental tal. De John. Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. En más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.